Y maduro, yo diría, ¿no? Los hombres... ¿A los cuántos años se conocieron? Yo tenía 22, pero a las tres semanas iba a cumplir 23, o vamos a decir como 23. ¿Y tú? Sí, igual. Igual. Pues somos de misma edad, sí. Ah, o sea que como que han crecido juntos los dos. Sí, yo la conocí en la universidad y yo en ese momento estaba full música, ¿no? Bueno, igual mi vida sigue full música, pero me demoré tanto porque yo en mi mente siempre era trabajo, trabajo, trabajo. Primero llegar a alcanzar tus metas primero, por lo menos las principales. Claro, yo creo que la generación de nosotros ha sido así, ¿no? O sea, nuestros padres como nos han criado así porque yo creo que en el pasado... Aspiracionales, sí. En el pasado era más como que tienes los hijos jóvenes, ¿no? Después, nuestra generación es tener hijos más grandes, ya que estemos más grandes, pero ahora está volviendo otra vez a tener los jóvenes. ¿Por qué? Y creo que es algo bueno porque, wow, nuestra pequeña tiene dos años y es activa al máximo. Y tú sabes, nosotros... Ya, quizás un poquito, ya, ya te cuesta, te cuesta seguir el ritmo de esa criatura. Sí, no, claro, entonces, tú sabes, todo es una balanza. Yo no cambiaría nada del mundo, creo que nuestra historia es única y creo que en el amor no hay perfección, no hay... O sea, las cosas ocurren para que uno aprenda. El amor es trabajo. Trabajo. Es mucho trabajo. El amor es trabajo. Así es. El que deja de trabajar, el amor se muere. Así es. El amor, además, es una cuestión de decisión. Eso. Porque tú decides amar a una persona. Eso, eso. Aunque a mí me encantó cuando ella fue y le dijo a su mamá, acabo de conocer al hombre con el que me voy a casar. Porque sabes que nosotras escogemos, ¿no? Así es, ¿no? Y yo no nos escogemos. Ya, claro. Nosotros mandamos desde el principio. Es verdad, ¿no? Es verdad, yo... Es verdad. Cuando tú me lo dijiste, yo me quedé como en shock, ¿no? Porque yo, este... Claro, yo cuando la vi me enamoré. O sea, hay una conexión súper natural, ¿no? Aparte de lo de físico, que bonita es, etcétera, ¿no? Este... Había una conexión desde el primer momento, pero yo... Primero, nunca... Yo ni estaba pensando en casarme. O sea, no es que estaba en mi radar. Pero segundo, o sea, no... Yo no... O sea, no sé. Esa intuición es increíble, ¿no? Sí. Y creo que eso lo tiene la mujer. Eso solo lo tenemos nosotras. Claro, siempre. Y dime, y cuando él viene, porque él ha estado como jurado en Realities mucho tiempo, pasa mucho tiempo en Perú, tú solo has venido tres veces, ¿cómo haces? ¿Cómo lidian con las distancias? Bueno, yo creo que primero tenemos mucha confianza uno en otro, ¿no? Y yo siempre lo... Nosotros hemos como crecido juntos y entonces me ha tocado tener mucha comprensión de su carrera y yo sabía, ¿no? Cuando yo me casara, que era diferente a otras relaciones, ¿no? Entonces, tenemos mucha comprensión. Tengo mucha ayuda en la casa con mi mamá cuando él no esté, que ayuda bastante. Porque cuando él vino una vez de jurado, yo estaba embarazada. Recién me había enterado y estaba enferma, con náuseas. Pero tengo mucho apoyo en la casa y también con él. Aunque él esté acá, siempre estamos en comunicación, siempre estamos... No sé, nos comprendemos uno al otro, ¿no? Entonces lo hace más fácil. O sea, no es un coqueto. Ya tú confías en que él no es coqueto. No es como esos músicos que van de gira... Y que van a salir con las fans y que coquetean. No, él no es así. Y yo siempre, mira... Él no es así. No, él es bien respetuoso, siempre. Yo siempre le he dicho a la gente cuando me preguntan, yo le digo... Hay como una frase en los Estados Unidos que decimos... Yo me puedo acostar en la noche y te lo juro que yo no siento que... ¿Qué está haciendo él? ¿Y cuándo va a llegar? No, qué terrible sería eso. Eso es terrible. Yo puedo dormir tranquilamente y él me... Ya llegué al hotel, ¡ah, perfecto! Y yo le digo, el día que yo no sienta eso, ahí es cuando tenemos problemas. Ahí tenemos problemas. Ahí. Pero hasta ahora estamos muy bien. No, este... Loren es bien, este... Bien comprensiva. O sea, y no solo eso, pero... Ella, este... Sabe cómo... Como... I don't know, like you can... Yo sé manejar las cosas. Yo no te pendo mucho en él. No es como... Intenso. Sí, no es intensa. No es intensa. Y eso es este... No es histérica como la mayoría de las mujeres, que primero miramos los platos y luego te preguntamos... ¿Qué cosa hiciste? Claro. No, no. O sea, yo creo que todas las mujeres... Somos muy emocionales. Sí, muy emocionales, pero... Porque cada uno de nosotros hemos tenido otras relaciones, ¿no? Y creo que cuando nos conocimos es como que encontramos ese... No, no, no la perfección, pero eso no existe. Balance. Pero el balance como que esto es lo que es para mí, como que para mi ritmo de vida y cómo es la música. Y es increíble porque ella no tiene nada que ver con la música, el mundo de la música. Y es opuesto a mis padres también, porque mis padres están los dos en la música. Los dos en la música. Sí, entonces fue algo súper interesante, pero... Pero tienes una visión desde fuera de repente, porque finalmente siendo tu esposa, ella va a saber conocer mejor tus momentos, tus defectos, donde estás bien, donde estás mal. Así no se pade música. Porque algo de criterio debe tener para entender. No, sí, por sí, no. Y...